El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha renovado por cuatro años las subvenciones a los clubes deportivos locales, a los que en 2013 se destinará más de un millón de euros. En estos convenios hay una aportación económica por parte del Ayuntamiento de 850.000 euros aproximadamente, y una aportación en instalaciones de casi 40.000 euros que se meten en estos convenios, y esto llega aproximadamente a 3.700 niños y 800 adultos. Niños y adultos, sí, porque los convenios distinguen entre el deporte enfocado a mayores de 18 años, a los que se facilita la práctica deportiva mediante la cesión de instalaciones, y a la base, es decir, a los deportistas de mañana, que para que hoy creen un hábito reciben la totalidad de la ayuda económica. Entendemos que a los niños no nos puede faltar ningún tipo de ayuda para que hagan deporte, que no olvidemos que el deporte al final es educación, es cultura y es salud. Son ayudas dirigidas a un total de 20 clubes que abarcan hasta 18 modalidades deportivas diferentes, entre las que más recientemente se han incorporado novedades. En los últimos años hemos metido fútbol a sala, que no teníamos, hemos metido rugby, que no teníamos, hemos metido taekwondo, que no teníamos. O sea, al final entendemos que no solamente es baloncesto, fútbol, balonmano, ciclismo, atletismo, que es lo que en San Sebastián siempre hemos tenido, sino que poco a poco vamos ampliando un poquito más. En definitiva, se trata de mantener, aun en tiempos económicamente difíciles, la promoción deportiva de calidad en San Sebastián de los Reyes.